Una palabra también importante, cálida, a los señores y señoritas alumnas que nos acompañen en esta reunión académica, que para su información y sus recuerdos personales, tienen que estar en su presencia en la mesa de honor, al doctor distinguido e insignia de la lista, el doctor José Bartóz Páez. Al resumen geográfico y bibliográfico del aporte de esta personalidad académica, San Marquina, del cual nos sentimos apreciados de haberlo conocido y haber leído sus argumentos acerca del desarrollo de la cosmopolitanía que llamamos lina. Gracias. 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 Desgraciadamente, el poder económico de las clases dominantes es tan fuerte y tan poderoso, y la dependencia que tenemos frente a Estados Unidos es tan fuerte que no puede, no puede, mentalmente los mandatarios desviarse. No tenemos partido político, no hay líder político, no hay gobierno, no hay administración, no hay instituciones, no hay instituciones, no se han dado cuenta de qué hemos pasado en un espacio chiquitito. Gracias. De madera, gente. Bueno, Pc transformamos de adelante y cuatro grandes fundostailie점ales en gather flexuelas que me affecting los, cuando hacemosness, avanzando. el gobierno, las instituciones del gobierno entonces estamos viviendo una etapa novedosa en el mundo por otro lado y estamos siendo convencidos por ellos una noticia que está muy yo verdad no quiero dejar de hablar deben ustedes estudiar profundamente que pasó en el siglo XX el siglo XX ha sido el siglo más importante de todo el proceso de la humanidad porque nunca ha habido tantas cosas en el proceso de la historia de la humanidad era un siglo dos guerras mundiales nacimiento del comunismo y del capitalismo la revolución mexicana en el Perú en el Perú hay una torre en todos los países del mundo un hipster un Mao un Lenin todo lo que ha habido en el siglo XX nunca ha habido tantas cosas y tantos inventos ahora tenemos la InstaFlet que funciona como una cosa que le hacemos a la atención y le vamos a tener con el celular con el cual estamos haciendo toda la serie de cambios y toda la serie de inventos vamos a poner un pequeño en la prisión y aquí tengo un autorista la música que necesito y la mente y la música andina o música clásica o música popular o una o lo que sea y tengo otra cosita chupita y aquí tengo los libros que yo quiero leer en el Melón Blue y en el Malta Force y en la confusión que hay en las ciudades en fin el conocimiento alcanzado cosas hoy día me ponen una inyección acá chiquitita y en la inyección ha ido un aparatito microscópico ya recogiendo todo el organismo cuarenta y ocho horas después espero la digestión se recoge el aparatito va al laboratorio y lo sé exactamente donde está el mal se lo cuenta y en la arqueología que cosas notables tenemos para poder excavar la verdad a los ministros de educación o a Susana una mujer extraordinaria a Peirán un buen artista o la doctora o la doctora pero ¿qué saben de todas estas cosas? que se traen a la luna no se apura 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 y sin embargo debemos de peirán dice a todas de graves 57 camionetas con todos los adelantos de la luna 14 y el aparatito finos para poder excavar ¿qué hacen ellos? ¿cómo los vuelven para realizar no tienen idea para qué llegaban ni para qué se vinieron ni para qué no tienen idea de lo que es todo lo que significa el final pasado y por otro lado al saber que el pasado está vivo en la cultura que la organización del trabajo en suyo es una cultura es una de las cuatro culturas del mundo vivas entonces hay muchas cosas que ustedes se tienen como humanos siguen una filosofía hay un poder extraordinario no hay no necesito y una filosofía yo creo que yo volver a ser joven más volver a ser así no no yo acabo con Pérez yo acabo con Pérez en Guari el caballo dos pozos últimos él se cansó y acabamos 36 el 17 de septiembre yo lo acabé cuando se tenía 42 años no 25 26 años he acabado dos pozos he estado con Júlio Sve en Boca Prieta hemos estado en Puerto Mulche en Puerto Perú ¿con quién no he estado? y he visto con ellos los riesgos que den y muéranlos a nosotros que horizonte temprano que cabrío que por allá que ponterías que los ames no es así ¿quién le mostraba abuelo para lo que está guardando estoy trabajando activamente quiero descifrar ¿qué pasó? un momento que se llama una primera expansión panalina ¿no? lo que se llama el momento Guari ¿qué es eso? es todo un eligma es una mentira la que está a suceder al que están los textos escritos nada es decir es cierto ¿por qué los incas los del tahuatizuyo los que van a dar la ley no es tahuatizuyo 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 en ese momento ¿dónde están? y entonces me voy de repente en la camioneta todavía tengo tengo fuerzas me voy a ver hasta el cahuatiz la posición con cahuatiz y a ver el cahuatiz me tengo que la palpa confusamente y a ver el palpa estoy viendo los sistemas de relación los sistemas de relación que lo puedo hacer bien impresionante el sistema que sabe en palpa y que era origen a la raya de Nazca y todo lo que vaya a reír cuando peleamos a gritos de infinitar la realidad cuando le decía no es así no se van a pensar en otra cosa y en otra cosa y la rica la decía a sus tesis porque les había gustado y todo comiense en palpa ahí y la palpa y esto es el teléfono que me toma y yo yo tengo que ver este lanzón y este lanzón tiene mucho que ver con algo que está en Ayacucho que acabo de ver y está me voy a Cuchucos y hay que estar viendo Cuchucos entonces tenemos que recorrer todo el país y los antropólogos y los antropólogos y los antropólogos y los antropólogos debemos estar seguidos juntos en una sola fuerza para poder innovar y un poder no hay mejor disciplina para defender el Perú que nosotros no sabrán entender si nosotros no sabrán la luz que no sabrán la luz que no sabrán la luz que no sabrán la luz se asoció los tránsicos el Perú el Perú el Perú y el Perú es el Perú el Perú bueno se había estado todo el día conversando desde el cortón de la de la de mi experiencia y todos mis grandes pleitos y los grandes riesgos con toda la gente y lea otra cosa la imposición del imperialismo norteamericano o los franceses cuando llegan acá y quieren imponer desde su punto de vista ahora el chico no está libre no están ellos ya ya no tenemos un Perú un Perú un Perú acá pero tenemos un Perú que me se va como yo yo como yo como yo no te voy a ir a poner ahí pues casi 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 así como yo como yo no estoy a estudiar toda esta cosa el que me regaló la primera camioneta para el departamento de la tecnología de San Marcos con lo cual el grupo de la tecnología bueno en fin cuántas cosas para estudiar entonces cuántas cosas para saber qué cosas significa para acá que no vivían muchas camas ahora estoy trabajando este con Yauro o Yauro y los pastos y los Yauro me trajo y estoy encontrando eso de que se decía Mayauca dicho ¿se acuerdan ustedes derecha izquierda cómo funciona perfectamente el sistema junto con el Hanan y el Uri bueno todas estas ideas todas estas cosas hay que replantearlas y ahí tienen que ver ¿no? hay que trabajar por eso por eso que los trabajos maravillosos que están haciendo en el canal para descubrir cómo en la costa ¿por qué los de la costa cuando estaban los moches o los chinos sobre todo los chinos no se extendieron por todo el Perú y crearon con conganditos porque no hicieron ningún mundo costeño ni los nazcas ni para que nada no se expandieron porque venían peces en la costa no necesitaban peces agua que venían sistema de aplicación maravilloso y bandidos ¿vale? cuando viene el Murra y lo viene con los chinos psicológicos y los chinos se ponen todos los espacios de nuestra estructura vertical latina y eso era un sistema que ellos dominaban completamente lo que uno nos aporta es la implicación de la relación de los pozos de los nichos y los chinos con la estructura total eso es así pero el hecho estaba presente cuando fuimos en tuve tuve la belleza y si ahora trabajaremos en Andrés fue ganado pues mil gracias a ustedes estoy muy contento de estar todavía con ustedes y serles éxitos que en mi vida un ejemplo me he dedicado exclusivamente a estudiar no creo que me da de nadie en este momento conociendo la historia de Perú con los 10 también de tres jubilado entra al nombre de la ECA y un amigo y paisano Alfonso Garte que era un chico simpático que se acababa de casar 22 años pero que era hijo de un rico le daban 40 rolas y con eso van y quieren pelear por todos los chilenos a ver ayer cantamos por el que no hay morosos carácter y todas las cosas de y si supiéramos cómo fue la mierda y por qué fue la mierda cualquier cosa y sobre todo lo que está pasando ahora qué vergüenza cómo funciona que un presidente un ex presidente intento viajando por las calles de Lima que una pena cuando ha sido un alón incorrupto con su vergüenza bueno si de que el otro presidente que también ha sido conmigo que ha sido un alón un corrupto que ha venido por la calle de Lima que ha venido después de esto por lo que está pasando que está volviendo en un caos la alcaldesa de la misma Cusana es una mierda de dos hombres que la queremos mucho porque no tiene que ser venida no sabe qué hacer con Cuba no sabe qué tiene que sexualizar directamente por la calle si le hemos explicado como a niños del colegio como a la vez explicado cosa por cosa de aquí una página de página de página no sabe no sabe qué hacer es ser fríos y solos y no se por la casa hay ventaja de haber un vida es un lugar de los que Dios es un lugar sin poder para llegar a los que Dios vive y hacer la verdad la historia de este mundo porque eso es el nivel y hay que ver todos los que ven trabajen fuerte la tecnología, estudien fuerte, rompan, vayan al ministerio, pidan a la cárcel, exijan, demanden, o sea, sean produjeros de la cultura, así como los migrantes que llegaron a la boca, se reentraron con la fuerza del orden, es un alfabeto, pobrecito, San Antonio, el Agustino, Ismael, Comas, hacen Villasalobos, hacen Navarra, y después han quedado a la sociedad nacional, han quedado a la sociedad, han desbordado al Estado, y le están obligando a tener una relación. Bueno, muchas gracias, no quiero cantar.